buenas buenas lunes 12 de agosto creo no sé si me ha roto el móvil es una de la actualización que también os tengo que contar siempre me preguntáis por el reloj que llevo porque en la historia del instagram os dejo mi instagram cuando cuento cuando pongo lo que nada o lo que dormí me decía que aplicaciones y es siempre la del reloj es diversa vale qué es lo que ha pasado bueno que está aquí que de un día para otro me ha dejado de funcionar entonces le escrito al equipo técnico porque tiene dos años de garantía para que me manden uno nuevo que es lo que hicieron la vez anterior la primera vez que se me rompió el primero me lo mandaron pero con la segunda vez que se me rompió ya habían pasado dos años y entonces no me lo pudieron cambiar entonces bueno pues ahí estoy esperando que me contesten que todavía no me han contestado he salido a rotar me he duchado y comer de rápido y porque salió pronto de la rotación y hoy tengo guardia de observación en la primera como r3 y ya no es como de red o tengo bastante más responsabilidad estoy muy asustada porque estoy muy perdida pero bueno ya está para esto estamos para aprender así que bueno a ver cómo se va desarrollando contar yo varias cosas también este con los preparativos de colombia y bueno no sabía qué mochila llevarme y ésta es de mi amiga mar y vale for class pone y me la ha prestado te quiero mar y aunque ya no ve mis vídeos pero bueno me parece súper chula y creo que está la que me voy a llevar y aparte otra mía que tengo un poco más pequeña porque llevaremos dos mochilas no queríamos llevar maleta porque hacemos muchos cambios en colombia y tal tengo que meterme en la tarjeta también algunos antibióticos y algunas cosas para llevarme al viaje y bueno eso eso por un lado al lado vengo de si habéis visto el último blog que hace ya yo creo que lo subí en de estar un fin de semana en mi pueblo y fui yo sola con el coche un miércoles me cogí dos días de asuntos propios y me vine el domingo o sea me vine ayer y la verdad que muy bien lo paso un poco mal conduciendo para ir para mi pueblo que iba en jaén me fui como por granada primero la autovía horrible porque había muchísimo tráfico yo lo paso fatal adelantando y me sentía que me iba a salir de la carretera pero bueno llegué y para volver me vine por córdoba y bastante mejor pasa que en algún momento cuando hay muchos coches también me pongo muy tensa pero bueno mini puntito positivo viniéndome para acá me saltó una alerta en el coche de baja presión de neumáticos entonces lo que me habéis dicho todo en la puerta de mi coche tienen que salir las presiones que debe de tener cada rueda así que lo llevaré creo que mañana de saliente aprovecho la mañana a la gasolinera a ver si allí me echan una ayudita a ver si está bien tal o cual y luego otra cosa porque estando en mi pueblo me llamaron del banco unicaja yo estoy en unicaja vale y ahí se ve que cuando cumple los 18 años ya no eres joven y ya te empiezan a cobrar 15 euros trimestrales por tener el dinero en la cuenta que pasa que yo cuando me fui de erasmo me hice una cuenta santander porque era una de las cuentas que te permitía sacar dinero en otros sitios de españa sin comisión entonces que ha pasado que yo utilizo la unicaja donde me ingresan las nóminas del hospital porque tenía ciertas ventajas el colegio de médicos me salía gratis el primer año y tal y la cuenta de ahorro es decir me pasaba x cantidad de dinero a la cuenta santander porque también era más barata qué pasa la santander creo que hasta los 30 no me cobran nada pero no lo tengo puesto a un porcentaje fijo para que me suma el dinero o sea tengo dinero ahí que no me está creciendo para nada y en unicaja sólo tengo la otra qué pasa que fui al banco le llevé el dni también para porque me había caducado y lo tenía que llevar actualizado que no lo había hecho y me dijeron eso que a partir de que cumpliera 28 años noviembre pues que me lo pensara que me podía llevar mi cuenta de ahorro de santander allí y que al tener ya más de seis mil euros que ya me saldría gratis no tendría que pagar 15 euros y que me pondrían un porcentaje para que fuera como ahorrando dinero pero claro entonces ahora no sé si mover todo mi dinero a unicaja o todo mi dinero a santander a ver cuál de las dos cuentas me ofrece un porcentaje más alto para que mis ahorros vayan creciendo un poquito así que me temo que mañana de saliente también voy a tener que gestionar todas estas cosas y a los dos bancos que por suerte tengo dos cerca y preguntar en las dos ya en base a eso tomar una decisión que tengo hasta noviembre pero si me lo quitó antes pues mejor la verdad así que con esa estamos ahora mismo esa es como la máxima actualización que tengo para contar voy a comer un tupper de mi madre es pescado con tomate bacalao pan un melocotón y me voy a hacer un café porque tengo muchos sueños el paquete de huetacar esta semana no me ha llegado normalmente los mensajeros me lo dejan en la puerta se ve que han tocado no estaba evidentemente y se han ido pero normalmente me llaman yo hablo con ellos y les digo mira si me lo dejáis en la puerta tal o el vecino pero esta vez se ve que será otra persona me parece muy raro que no hayan llamado por teléfono la verdad así que bueno menos más que tengo tupper de mi madre porque también podía comer en el hospital pero no me apetecía hoy comer en el hospital la verdad casi siento que entro más tarde a la guardia cosa que siempre os comento de verdad voy como con las expectativas bajísimas no sé ni qué tipo hay ni si voy hasta a gusto ni si no está muy complicado que yo no esté a gusto en un sitio pero no sé nos vamos le daba un botón y me ha sido esto yo no quería esto pero bueno tengo un hambre o sea es que literal le he parado y tengo un hambre son las siete y media ahora tengo que informar a familiares en fin las guardias de observa son más movidas hay buenos días acabo de llegar a mi casa varias cosas a la guardia de ayer que como fue la primera de observa como de atrás sentía la presión aquí en el cogote vale y uy que se caen y estuve muy muy concentrada en vamos que no me dio tiempo ni a mirar el móvil no porque lo quisiera en el sino porque es que iba tan lenta que hoy que tal no tengo que me tiré para hacer un ingreso no os miento casi de ahora también lo digo que era una hipernatremia y para calcular cómo corregir la hecho me tiene mucho rato pero bueno al final la corregí así que estoy súper feliz y qué más qué más qué más qué más tuve un ingreso también por una sospecha de infección respiratoria yo digo sospecha porque se supone que ya deberíamos de tener el diagnóstico pero esta paciente concreto tenía obesidad mórbida por un síndrome y no podía ir directamente al área de policlínica ni de pedo entonces ingresó en la observa como si fuera una coli entonces tenía que empezar desde el principio a diagnosticar todo a pedirle todas las pruebas entonces la teníamos allí y no sabíamos exactamente qué le pasaba y también me tiró es un montón de ratos luego de otras funciones también de sangre por dos personas que tienen anemia en rato transfusional y luego de últimas tuve otro ingreso más que era una amnesia global amnesia no acuerdo lo que tuve la última vez también lo que pasa que esta vez lo ingresaron en observación porque eran de fuera y estaba como muy muy confundido el paciente como que no se tranquilizaba hizo un montón de ingresos ya la verdad que super bien pero y luego por la noche es verdad que no nos pararon de llamar todo el rato en todo nuestro turno pero no hay ningún crítico así que para esas me salvan maravilloso me da la sensación de que me los abren o que porque esto está abierto salmón así más salito risotto carbonara así menos sanito gazpacho always creo que me he pedido de gazpacho exacto dos moussaka griega que pesa un montón que bueno y pollo asado a la peruana esta vez no me pedí pasta y así 8 y 20 o sea no estábamos que no sé si lo he dicho a las 5 y cuarto y a las 8 ya empezaba a llegar todo el mundo y haciendo un ruido hemos intentado aguantar hasta las 10 pero vamos a las 10 le dije le he dicho a la compañera con la que estaba durmiendo tía me voy porque es que yo aquí no puedo dormir así que y nada aquí en casa aprovechado y desayunado he reclamado del reloj que parece que me lo están solucionando me he duchado y ya ha venido el paquete así que ya me duermo un rato y lo del banco ya lo haremos otro día que tampoco corre prisa hasta que cubra cumpla los 28 voy a comer mira que pinta tiene la moussaka griega muchas veces que no como de esto en valladolía había un restaurante griego pero vamos desde que soy estudiante yo creo que no como griego y un melocotón comida que por cierto estaba buenísimo tomándome un café el tartaje me la regaló mi hermana en mi primer desencuentro amoroso vale pone porque creo que se ve al revés todos son unos capullos y detrás pone capullo detected te juramos lo verdadero pero te dio un número falso solo se comprometió hasta que te la metió y dijo que cambiaría y al final te cambio a ti por otra me hace mucha gracia no me siento identificada pero es muy graciosa y me encanta tiene esto real 10 añitos o así puede tener la taza perfectamente y nada ya me han contestado me han dicho que mande solo esto del reloj en una caja no sé qué caja voy a meter esto o en una bolsa de envío y luego a comprar en algún sitio a ver voy a leer ahora un rato y después voy a ir a la gasolinera a ver si me ayuda el gasolinero para meterle aire a la rueda y luego voy al fisio y del fisio he quedado con mi amiga un día muy ajetreado de los de Milini en Milini hoy no me apetecía nada yo pensaba que con mi amiga iba a quedar más tarde pero nos han dicho que a las 7 de la tarde a la fresquita que necesidad de quedar a las 7 de la tarde pero bueno ya está que me apetece mucho verla la verdad las cosas como son así que todo sea por ella yo lo que me preocupa es el coche que no le pueda inflar la rueda pero bueno a ver ahora si me ayudan y si no yo creo que podré sola bueno yo no sé si podré sola seguiremos informando voy por la página ya 414 y tiene 600 me quiero comprar otro libro ya os diré los otros pendientes que me quiero leer cambiada vestida me voy a la gasolinera y al fisio ahora para que lo abra y ya tenga la presión bien de la rueda que no creo pero a ver nada estaba claro que no como os explico que acercando el coche aquí me he comido todo eso de verdad es que soy gilipollas luego probamos lo de la laca otra vez vaya bollo le he hecho pero bueno ya le he puesto la presión ahora suelo ponerle los taponcillos y ya está bueno he salido de la gasolinera y tremenda pecha de llorar hablando con mis padres por el camino viniendo al fisio de verdad a ver si se me pasa ya y entro que vaya careto que ya está que son cosas materiales pero que me hacen sentir súper tonta acabo de salir de tratarme o habré puesto algunos vídeos creo también lo cuento por instagram estoy nueva ahora voy a casa dejo el coche y me voy que he quedado con mi amiga a ver si llego puntual que cara de llorar dios y ya que guay lala que tal está ahí mira dónde estás ya ves porque hemos dicho que sí yo llegaba a casa a estar con mi amiga y llevo como media hora sentada con el libro así para leerlo mirad lo que me queda y mirando el móvil me encanta leer y una vez que me pongo me cuesta mucho dejarlo pero me cuesta un huevo empezar yo sé que esto le pasa a mucha gente también y es que tienes que decir ya ya o sea tengo que tienes que poner el móvil en modo avión así le voy a poner in modo avión para poder ponerme a leer porque si no es que lo cojo y no hablo con nadie ni nada es que me meto y me pongo a ver memes y así te enredas uno detrás de otro uno detrás de otro por eso no tengo tiktok porque precisamente los vídeos como tan cortos así graciosos como que enganchas ¿no? bastante pierdo tal tiempo como para tener encima otra red social que te lo haga perder más entonces bueno uff como me ha costado salir de la lupita del instagram de los vídeos gracioso además ay bueno nada que yo leo que estoy muy enganchada y me está dando mucha pena terminarlo y el siguiente que me voy a comprar a lo mejor mañana ha salido ropa o no lo sé se va a llamar se llama el de ¿cómo era? el de se tiene que morir mucha gente y romper el círculo uno de esos dos me quiero leer bueno los dos pero no sé cuál primero así que bueno de momento voy a seguir disfrutando de este que todavía me quedan como 150 páginas buenos días con deciros que he dormido fatal que me acosté me puse a leer a las 12 cerré el libro y a las 1 y 20 seguí despierta dando vueltas en la cama y bueno luego seguí despierta pero no he querido mirar la hora que era para no sugestionarme así que bueno cuando venga a ver si me puedo echar una mini 17cita que la riquillo tengo el pelo ya y nada el paseo hasta el calle otra vez doy esperando que se haga el café y lo compré este una vez en uno de los puestos que se ponen en el perchal está de bueno sabía si tiene un toque como a caramelo la verdad esta lo hacía en un caserito muy muy rico a ver si sale está de un montón ya está subiendo el otro bizcochito y el cafecito no viene nadie son las 10 menos cuarto y llevamos desde las 8 y media así paradas hoy acabo de llegar me he bajado la regla estando allí y llevo toda la mañana con un dolor no tenía ni buprofen no tenía nada así que me lo voy a tomar ahora mismo es que tengo cara hasta de mala mira que yo antes no tenía ningún tipo de dolor menstrual pero no sé ya con la ya a partir de los 25 ya empecé yo a notarlo que me dolía más pero bueno o sea no es algo como que me tenga que alarmar de hecho ya me hicieron mi revisión ginecológica cuando roto en gine y está todo bien nada los típicos dolores ya está ¿qué hacemos? bueno problemita os cuento resulta que ahora mañana es festivo y ya empieza la feria claro hay muchos sitios malas que aprovechan para cerrar por la feria es que yo no había caído y los del reloj me mandaron para que lo enviara en el plazo dentro de 14 días ¿qué pasa? que la feria dura pues eso larguillo yo no sé ahora me voy a quedar sin reloj dos semanas hasta que lo pueda enviar por lo menos de la más cercana porque el resto de puntos para enviar el reloj están a tomar por culinchi así que no sé cómo lo voy a hacer con este calor yo no voy a salir a ningún lado a llevar el reloj así que ya veréis de hecho es que me ha caído hasta la junta en el coche porque pasaba de camino de lo mala que estaba ay y luego otra habíamos visto a todos los pacientes a las 12 y la última paciente estaba citada a las 12 y cuarto o sea hay media hora por paciente lo que pasa que intentamos verlos que intentamos verlos más rápido y le adelantamos la hora porque son abuelitos entonces hay cita hasta las 2 como hace mucho calor pues se le cita antes a las 8 8 y cuarto así intentando aprovechar los huequecillos y ya os digo que los días estos hemos terminado súper pronto y todo porque hay muchas cosas que se ven mucho más rápido de media hora entonces bueno había una chica citada a las 2 menos 10 que si le llamó para que viniera a las 12 y cuarto y dijo que sí total que no llegaba no llegaba le hemos llamado y de mala forma es que yo no pienso y hasta la hora de mi cita porque que me has llamado por teléfono yo tengo aquí la cita que no sé qué y es como bueno entonces porque dice por teléfono que sí pues no hemos tenido que quedar esperando hasta que viniera porque claro pues qué vamos a hacer si iba a venir pero dice ella la doctora yo te informo por teléfono porque era una tontería de verdad real simplemente era decirle que no tenía nada que tenía X cosa que era un músculo accesorio es decir un músculo además donde no lo tenía que tener y por eso le molestaba en la mano y que le mandaban a plástica por si en algún momento le molestaba y tenía alguna opción quirúrgica te lo digo por teléfono no es que voy allí es casi literal venir se lo hemos dicho en dos minutos y se ha ido y es como ya hemos estado esperando desde las 12 y cuarto hasta las 2 menos cuarto para decirle solo eso y nada y claro yo con el 2 de tripa que me quería morir yo pensando es que solo me quiero ir a mi casa y estar tranquila y leer y ponerme y comer ay aquí me estoy quejando bueno ya la estoy tontería más vale quejarse de estas cosas ah la voy a comer es que tengo mucha hambre risotto carbonara que le voy a echar pimienta negra ahora y mi enantium que me voy a tomar ahora cuando coma un poco me estoy muriendo de verdad dos horas he estado durmiendo y me ha costado la vida levantarme y eso me había tomado con el idea de ponerme a leer el 2 de tripe se me ha pasado un poco y estoy dudando de si ir a hacer deporte o no porque me duele la tripa es que estoy muy de ganas no sé ni si voy a tener fuerza es la verdad me he tomado una kombucha para mi tripa porque bueno de jengibre y corcón y algunas veces me decís que si deben de tener gas y al abrirla este es el gas que deben de tener o sea muy poco y abajo se ven las bacterias desde la tarde con el calor que hace he salido a ver que vi he buscado otro punto de esto de recogida que había cerca más o menos en Nueva Málaga y he ido pero no especificaba que era si una librería si tal y digo bueno de paso aprovecho y es que empezaba a ver un montón de noticias sobre los microplásticos del Mercadona y he dicho ya no voy a barcar a comprar en el Mercadona entonces he comprado en otro sitio que había por aquí embutido y tal para tener en casa embutido pago mortadera con aceituna que se me antoja un montón que yo de chica recuerdo que me comía las bocatas de eso que rico lobos embuchados que me gusta también para picotear y una comida a la que me he ido comiendo por el camino porque tengo antojo tratar que yo vea el sitio y está cerrada disculpe la molestia cerramos por la tarde era un estanco por cierto que he tardado un rato en ubicarme y yo bueno pues mañana efectivo el viernes a ver si el viernes pero mañana puedo entregarlo porque si no jamás entre todos los factivos que hay ahora en Málaga voy a recibir el reloj me he vuelto a cambiar de ropa a venir mi casero a arreglarme la presiana y me lo ha arreglado mejor de lo que lo hizo el manitas me podía haber ahorrado los 50 euros que le di para nada al otro año pero bueno que me voy a congresarlo hoy tengo también ahora una videollamada para terminar de ultimar las cosas de Colombia así que bueno mientras tanto voy a seguir leyendo merendando antes de la videollamada un sándwich de mortadela con aceituna Dios mío no sabéis el antojo que tenía y ya preparándome para hacer la videollamada una ensalada que me encanta lleva atún huevo duro pimiento asado tomate sal y aceite de oliva guau es que me encanta esta ensalada videollamada hecha no me ha quedado bastante claro si hemos conseguido aclarar algo o no porque es que al final hemos hecho exactamente lo mismo lo mismo que lo que teníamos y nada voy a seguir leyendo y a costar me da mucha pena perder el día de hoy cuando podía salir a tomar algo por ahí siendo mañana festivo pero bueno porque ya me he encontrado un poco mejor pero es verdad que estoy muy cansada así que bueno ya está voy a pensar que me va a venir bien descansada y ya está buenos días madre mía destrozo la cama con la presión arreglada la tengo ya subida para que vaya ventilando esto mientras me preparo el desayuno he dormido como 11 horas no tengo reloj para calcularlo pero me acosté no como 10 me acosté a las 2 y son las 12 que me estás contando no sé por qué he necesitado dormir tanto pero el caso es que ahora estoy nuevísima la verdad me acabo de preparar un gachas con mora y un té macha a la verdad que pinta tiene situación actual me he tirado toda la mañana bueno quien dice toda la mañana como me he despertado tan tarde he visto un capítulo y medio de lo que os he enseñado y luego mi madre que se va a los Pirineos bueno por la zona de allí del norte me ha dicho que le ayude a buscar sitios para comer las comidas que no tienen incluidas entonces pues nada eso es lo que estoy haciendo aquí haciéndole como un PDF un chuletario de sitios más o menos dos o tres sitios para que ya me ni puedan reservar así que con eso me estoy entreteniendo plan de después pues una amiga mía se ha ido a la plata a mí no me apetece ir más a la playa a otras se han ido a comer yo esa comida no estoy invitada y otra otra va a salir más tarde a ver me veáis con ella más tarde yo creo que me lo paso siempre también muy bien con ella y y tengo un montón de ganas de verla porque hace un maipico que no la veo así que eso es lo que voy a hacer y me da tiempo aprovechar todo el día y toda la tarde haciendo cositas de este tipo y tengo tuppers pero he decidido esto está para sacarlo ya que me voy a hacer una ensalada de pasta porque no tengo mucha hambre que se va desfriando y eso y tengo como para varios días ahí lleva tomate, maíz y palitos de cangrejo y bachatum pero al final creo que no y ahora le echo la pasta que la tengo escurriendo aquí que igual le echo mucho en la verdad sí me he pasado tres pueblos un poco pobre pero bueno le podría haber echado más cosas esto le podéis echar lo que queráis le echo olégano y lo voy a meter en el frigo luego ya lo alineo con aceite y sal y ya está llevo todo el rato aquí delante del ordenador que aquí son ya las 4 menos 20 y bueno es que me he cogido de rayospedia estos manuales de radiografía de tora de abdomen y de cráneo aunque yo lo que más hubiera utilizado va a ser el tora y el abdomen y nada le estoy echando un vistacillo la verdad mira tengo también el de abdomen aquí y súper bien la verdad son ebooks no están en formato físico pero bueno mejor porque últimamente lo utilizamos todo desde el ordenador me lo meto en un pen y me lo llevo a la urgencia y que he pensado que me voy a tomar esto pero si está en la mesa no aquí delante del ordenador y ya está que al final así que me está poniendo la mañana haciendo cosich a mis padres ya les he solucionado eso solo me falta buscarle donde hacer nada en Pamplona que mi ex vivía allí yo recuerdo un montón de sitios bueno recuerdo en mi mente pero no sé exactamente ahora cuáles eran entonces le he preguntado a una amiga mía del Erasmo que está haciendo la residencia allí que me da algunas recomendaciones para darle a mis padres y ya le termino de hacer todo eso ya me he puesto a tope he dejado de ver el Netflix y lo voy a volver a poner ahora mientras ¿cómo? to have to handle he abierto los gaspachos de Huetaca me acabo de duchar y todo eso sale lleno de agua acabo de abrir toco un destornillador y me voy a enfrentar a uno de mis mayores miedos y asco y es desatrancar eso porque es que lleva ya la ducha que no traga bien unos meses y yo haciéndome la loca pero es que ya sale por nada o sea es que ya no hay marcha atrás así que dios mío que asco de verdad voy a potar dios 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 simplemente para que veáis que acabo de superar una de mis mayores asquerosidades sin vomitar y sin dar un arca ya me arreglé vestido de Zara del año pasado que se transparenta un montón me ha costado la vida que no se note nada se me hubiera sujetado pero es que si me lo ponía así nada se transparenta todo y barraquitas igual llevo unas como de abuela literal estas sandalias y voy a coger un bolso negro y ya está nos vamos a tomar algo por ahí que en verdad es festivo hoy ¡Muchas gracias! ¡Gracias!